Roy de abajo hacia arriba es el título del nuevo libro sobre el senador Roy Barreras. Hablamos con él sobre este trabajo que revela detalles de su origen, su infancia y la forma como pasó de ser el hijo de una campesina, madre soltera, a sentarse en la mesa de La Habana. Soy orgulloso hijo de madre campesina y de madre soltera, mujer valiente que tomó la decisión de sacar su hijo adelante. La historia de Roy Barreras es un espejo en el que se puede contemplar la mayoría del pueblo colombiano. Una historia de un hijo, nieto de campesinos, hecho a pulso de abajo hacia arriba, a quien nadie le ha regalado nada. Yo fui panadero, fui taxista, fui vendedor, me pagué mi carrera en la Universidad Nacional, logré ser médico y hoy estoy aquí. En un libro que surgió para contar la historia del proceso de paz, Roy nos deja ver al ser humano detrás de ese negociador en La Habana. También las revelaciones de cómo ocurrieron los momentos más cruciales del proceso, los momentos más críticos, la personalidad de quienes se negociaron de lado y lado de la mesa. Para este hombre enemigo de las armas y las guerras fue muy difícil encontrarse cara a cara con los jefes de las FARC. Cómo poder establecer un diálogo y saludar a quien solo teníamos en la mente por las imágenes crueles de la guerra en la televisión. Esas anécdotas ojalá nos enseñen para poder seguir en otros procesos, como el proceso con el ELN. Más allá del negociador, del político, del senador, de abajo hacia arriba nos revela la esencia del ser humano, rebuscador, guerrero y amante de la familia. Todos podemos salir de abajo hacia arriba.